¿Cómo fui a enamorarme de ti? Esto dice... Las palmas arriba ¡Díbelo! La piel es ahí como ese Se vi Canta el mago ¿Y cómo dice? Como fui a enamorarme de ti Y yo sabía que no era Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo Tenía una dueña ¿Cómo? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si me quesido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré Justo cuando me libré De mil cadenas Canta toda mi gente ¿Qué te dice? A la voz No quiero enamorarme de ti Yo sabía que era yo No 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 Que me iba a caer en ese amor ¡Vive! ¡Vive! Que mata Y cierra de trenistas Que mata Y que no Que mi sangre me deja Si arranca Mi vida Me golpea ¡Vive! Dervo 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 Como fui a Que son Ciertanito Sostas pasivos Ciertanito ¿Cómo fui a acertanito Pasión Un bife que mata, que encierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma que grita, que encuentra solo vacío mi dolor.